Noticias Internacionales con Sputnik Al menos 15 años duraría la limpieza de escombros producidos por los ataques israelíes contra Gaza, informó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde noviembre de 2023, cuando estalló el conflicto, hasta mayo de este año, se han producido 40 millones de toneladas de escombros. La limpieza de los residuos en Gaza podría costar entre 513 y 647 millones de dólares. Los bombardeos y ataques terrestres de Israel sobre Gaza ha causado la muerte de 38.200 palestinos y ha dejado más de 86.000 lesionados. La representación permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa presentó una recopilación de los crímenes más horrendos cometidos por Ucrania durante el mes de junio contra civiles de regiones rusas. Kiev y sus militares siguen lanzando ataques terroristas contra los habitantes pacíficos de diversas regiones de Rusia, usando armas que reciben de los países de la OTAN, destacó la misión rusa en su informe. Los países del grupo BRICS respaldaron la iniciativa de Rusia de establecer una plataforma geológica común. La propuesta fue presentada durante la primera mesa de jefes de los servicios geológicos de los BRICS, que se celebra en Moscú del 15 al 17 de julio. La plataforma tiene como objetivo el intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico, actividades comunes entre otros temas. Un equipo internacional de científicos descubrió el túnel de una cueva subterránea en la Luna. El hallazgo fue realizado a través del análisis de datos de radar, según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy. El túnel está ubicado bajo el sector conocido como el Mar de la Tranquilidad, convirtiendo este sitio como un lugar para establecer una base lunar para realizar exploraciones humanas a largo plazo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.